¡Hola a todos! Hemos puesto en super oferta estos guantes calefactables de la marca FIVE, modelo HG3 Weatherproof. Se trata de guantes homologados con la 1KP e ideales para ir por ciudad y carretera. Están confeccionados en poliéster, poliuretano y nylon, y por la parte interna incorpora una membrana 100% impermeable y transpirable de ípora, y un forro térmico de 40 gramos de tínsula y por la parte superior del guante. En la parte superior nos encontramos con protección semi-rígida en nudillos y refuerzo de foam en los dedos, y en la palma nos encontramos con protección de TRP en la zona hipotenar, más refuerzos en piel sintética en la zona del rodete dígito palmar. Para evitar el antidescalce del guante en caso de accidente, tiene doble cierre en velcro en la zona de la muñeca, de dos índices compatibles con las pantallas táctiles, y en el dorso cuenta con varios reflectantes. Como os he dicho, estos guantes son calefactables y cada uno funciona con una batería como esta de litio, con una capacidad de 2.200 mAh a 7,4 voltios, y se cargan mediante este cargador que viene incluido con salida doble. La batería, que por cierto es muy pequeña, va alojada en un bolsillo dentro de la parte interna de la caña con cremallera sellada. Se encienden y se apagan mediante este botón, y dispone de tres niveles de calor. El primero, color azul, llega a 45 grados con una duración de 3 horas y media. El segundo, color blanco, llega a 55 grados con una duración de 2 horas y media. Y el tercero, el que más calienta a color rojo, llega a 60 grados con una duración de 2 horas. Y hasta aquí el vídeo, os podría decir que son súper cómodos y que calientan una burrada, pero para qué, si es lo que voy a decir, os dejo el precio en los comentarios, que tengáis buenos reyes y nos vemos en el siguiente con otro producto motero. ¡Hasta la vista, fusioneros!